Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy como estaréis viendo en el título del vídeo vamos con un book haul que sé que os encanta, hace bastante que no traigo ninguno por aquí pero es que si os soy sincera, en físico, hace algunas semanas que no compro nada sí que he recibido un par de libros que os enseñaré pero lo que sí que hice y es lo que me ha hecho traeros este vídeo es recibir el otro día un bono de estos de encuestas, ya sabéis que hay un programa de encuestas que si tú vas participando te van dando puntos y eso luego lo puedes canjear por diferentes bonos o sea pueden ser cheques de Amazon, de Adidas, de Airbnb, de un montón de plataformas distintas, de sitios distintos y yo recibí uno de 50 euros de Amazon y claro, como tenía algunos libros que quería comprarme dije date, me voy a comprar unos cuantos libros en digital y entonces he visto que también había comprado algunos en los últimos meses desde a mediados de agosto aproximadamente que no os había enseñado así que voy a hacer aquí un tutum revolutum os voy a enseñar los dos libros que me han entrado en físico os voy a enseñar también un libro que cogí de la biblioteca que me voy a leer próximamente y los que he cogido en digital así que si os interesa saber qué libros han entrado en mis estanterías en general quedaos a ver el vídeo y yo voy a buscarme el de este ¡no lo tengo! así soy ¿vale? yo vi las cosas a la primera ya que lo dudo bueno, como os estaba contando en la intro os voy a hacer un tutum revolutum de todos los libros que han entrado en mis estanterías ya os digo, tengo algunos en físico uno que he cogido de la biblioteca otro que compré en Wallapop en Vinted, perdón uno que me llegó por editorial y otro que me han regalado tengo un poco de todo y luego pues los que he comprado en digital así que no me enrollo más y vamos a empezar que yo quiero que esto sea rapidito o por lo menos lo voy a intentar voy a empezar por los físicos ¿por qué? porque los tengo así a mano y no se me olvidan del primero que os voy a hablar es de una colaboración con editorial con Reservoir Books es un libro que en cuanto yo vi la portada ya dije ¡pua! esto tiene que ser mío pero cuando leí ¿de qué iba? dije ¡hola! lo pedí y dije, bueno, si no me lo regalan o sea, si no me lo mandan y me lo voy a comprar o sea, lo tenía clarinete y tuvieron a bien y agradezco muchísimo a la editorial que me lo haya enviado es un momento de ternura y de piedad de Irene Cuevas este libro por fuera voy a quitar la faja porque como dice Esther no deja de enseñar nunca la portada es a mí esto el marketing de este tipo me gana una no deja de ser un cuadro pintado porque no es es como bueno es como si fuera acuarela ¿vale? o pintura un vaso de chocolate con galletas y un blister de estos un tubo de galletas empezado ¿vale? pone así la asesina más tierna de la historia bebe leche con chocolate y toma galletas lo hace para no atragantarse con la madre que le ha tocado tener una diva suicida en potencia después de muchas idas y venidas a hospitales la ha ingresado en una clínica psiquiátrica que paga con su peculiar trabajo matar a abuelas siempre por encargo de sus hijos varones pero todo cambia cuando se enamora de una de ellas en un equilibrio perfecto y original que mezcla el humor negro la dulzura y el suspense y el drama un momento de ternura y de piedad es droga sin cortar para los corazones delicados yo este libro me lo voy a llevar ahora que me voy de viaje voy a estar bueno cuando estéis viendo esto yo creo que o me he ido ya o estoy casi volviendo tengo que irme unos días a barcelona ya veréis por instagram que aprovecho y os digo que si no me seguís me podéis seguir y así os enteráis un poquito más de todas estas cosas me lo voy a llevar porque creo que va a ser una lectura que me va a acompañar en un momento muy bueno y bueno pues es cortito ameno yo creo que sí que me va a encajar bastante bien por cierto ya que estoy y mientras voy poniendo la faja otra vez al libro porque ya sabéis que yo si no me lo leo no le quito la faja os cuento que abajo en la caja de información vais a encontrar links a todos los libros de los que os voy a hablar ahora en el vídeo son links de afiliado que ya sabéis como siempre os digo que a vosotros no repercute para nada en el precio pero a mí me da una pequeña ayudita para seguir mejorando el canal también deciros que vais a encontrar links a todas mis redes sociales entre ellas instagram donde estoy un poquito más activa tampoco demasiado pero sí que es verdad que me voy mostrando a ratos y que también vais a encontrar links para uniros a que lee premium y a que lee plus que son las dos formas que tenéis de apoyar el canal al canal yo a cambio os doy pues beneficios extra y pues nada espero que os paséis por ahí y veáis un poquito lo que os tengo que ofrecer siendo miembro de estos grupos por último pero no menos importante también vais a encontrar links a pues pruebas para audible para los cheques estos de amazon son encuestas podéis cambiar los cheques por varios los puntos perdón por varios cheques de distintas plataformas y distintos sitios no sé un montón de cosas así que pasaros por allí os invito y échale un ojo seguimos seguimos con el siguiente libro este es el que me he cogido de la biblioteca y como lo tengo que devolver en breve también se va a venir conmigo es este de aquí se llama la vida en miniatura de mariana sández de este libro yo creo que ya os he hablado y si no os he hablado os voy a hablar de manera así muy rápida es un libro que me recomendó una de mis chicas premium un besito muy grande Gise desde aquí y bueno pues yo me lo apunté se lo dije me llamó mucho la atención como lo vendió ella como contó pues lo que le había parecido y demás Gise además vive mucho lo que lee entonces si le gusta un libro te lo vende muy bien y yo pues tomé nota y bueno aquí lo tengo pone Dorotea Dobbs lleva 59 años viviendo sin que se note a la sombra de un hermano problemático y ausente ejerce de hija secretaria y cuidadora de unos padres que nunca la han valorado lo suficiente es el perfecto modelo de responsabilidad y diligencia la persona ideal a quien dejarle la casa durante las vacaciones de verano y así un buen día cuando necesita escapar de todo decide hacerse hacer precisamente eso con ayuda de su prima inglesa llamada mary levon consigue un trabajo que consiste en vigilar casas y mascotas a lo largo y ancho perdón de la campiña inglesa en estos atisbos de vidas ajenas por fin hallará las pistas necesarias para desentrañar la suya con una prosa que sigue la huella de natalia jeansburg o irish murdoch la vida en miniatura es una novela con trazas de libro de viajes en el que el camino se recorre por dentro dorotea va cruzando los campos de inglaterra mientras desanda episodios clave de su pasado y aprende a vivir su presente bueno pues ya os contaré a ver que tal pero pinta muy bien es de impedimenta y bueno pues la edición es preciosa es cortito además tiene 181 páginas y el de antes que no os lo he dicho también es cortito tiene 178 así que dos libros cortitos que seguro me van a acompañar en este viaje otro libro que va a venirse conmigo pero en este caso porque se lo voy a dejar a mi madre porque yo ya lo he leído pero me gustó tanto que lo necesitaba en físico es Julia está bien además lo compré en Vinted y lo compré tan bien que venía con la faja que sinceramente no sé dónde la he dejado por ahí tiene que andar y además venía con un libro que pone en las recetas de Julia este libro es un libro súper chulo ya os he hablado de él en un podcast que hicimos el otro día Esther y yo es una lectura que yo recomiendo para el mes de octubre porque es una lectura así muy cozy muy bonita donde nos habla de una relación entre abuela y nieta donde la nieta se preocupa por conocer la historia de su abuela donde la nieta tiene una historia bastante bueno digamos complicada y que la abuela pues es la que le da el impulso para seguir adelante y pues plantearse muchas cosas Bárbara Montes como ya sabéis para mí es una de esas autoras que voy a repetir que me gusta mucho cómo escribe y que bueno pues esta fue su primera novela que no fuera infantil y que yo sepa y bueno pues la voy a seguir de cerca no os leo la sinopsis porque obviamente pues ya ya os he contado de qué va y me estoy dando cuenta que dentro del libro viene los retos de ciencias vienen pegatinas viene cosas la chica que me lo vendió pues igual me tengo que poner en contacto con ella porque viene con una foto que no os voy a enseñar así rápidamente y bueno pues yo que sé viene con cositas y una hoja y una nota y un marca páginas ha venido completito el libro ha venido completo completo y ya por último pero no me ha sido importante un regalo que me llegó tarde pero me da igual porque hasta el 22 de junio del 2025 es mi cumpleaños ¿vale? es mi no cumpleaños me llegó el otro día por parte de Elena de Books and Words como ya viste en un reel que cobré en Instagram como sobrevivir a tu propio asesinato de Kristen Perry este libro lleva mi nombre y Elena cuando dijo hay un libro que sé que te va a gustar vamos es que ha dado en el clavo pone bueno voy a leer un poquito porque esto ola o sea la sinopsis es brutal pone corre una pacible tarde de agosto de 1965 y la joven Frances Adams está en una feria rural inglesa disfrutando con sus dos mejores amigas Emily y Rose pero la situación cambia pronto cuando un evidente le lanza un escalofriante vaticinio todas las señales indican que morirás asesinada estas palabras inverosímiles deberían darle risa pero acaban plantando una semilla del medio una semilla del medio perdón de su mente desde entonces Frances se pasará la vida investigando los secretos de cada persona que se cruza en su camino en un esfuerzo de evitar su propia muerte ante la indiferencia de familiares y amigos que en ningún momento se la tomarán en serio ahí me voy a quedar vale bueno no te pierdas el cozy crime más aclamado del año pues nada no seré yo quien se lo pierda y sobre todo gracias a Elena y ahora sí que sí y nos vamos bueno voy a coger el móvil porque si tengo que coger el kindle ya sabéis que es más lento que el caballo del malo porque será porque tengo 700.464 libros dentro del kindle y en cualquier momento va a explotar os voy a ir dejando las portadas por este laico que creo que me he dejado aquí y que en la edición me va a ir maravillosamente y nada pues voy a enseñaros no voy a ir por orden orden en el que yo me he ido apuntando aquí básicamente porque me he ido haciendo pantallazos y ya está vale pues aquí estáis viendo todos los pantallazos y también estáis viendo que no es mentira que os dejaré aquí también la imagen que pues me llegó los 50 euros de la tarjeta de Amazon vale vamos a ver esos libros y os digo me he hecho pantallazos para que sea más rápido del primero que os voy a hablar es que dará el amor de Alice Kellen es un libro que a lo mejor en físico me encantaría tener pero vamos a ir piano piano que es arriba lontano porque mis estanterías están al borde del colapso hay que hacer un haul desesperadamente pero mientras pues vamos a ir haciendo lo que podamos que dará el amor es de Alice Kellen como os digo está publicado por Planeta se publicó el pasado 18 de septiembre de 2024 y tiene 417 páginas pone que el sol baña los acantilados y las aguas turquesas del mar de Cornualles cuando Jane y Cedric se conocen en el verano de 1939 no están destinados a ser una ecuación perfecta pero son jóvenes y el amor lo arrolla todo a su paso así que esta historia comienza como otras tantas él y ella se enamoran hay primeras palabras primeras miradas y primeros besos y luego la guerra la nada solo oscuridad todo cambia años más tarde en el hospital de Edimburgo Margot Abbott sostiene en la mano un anillo que pertenece al paciente que dormita en la cama Cedric ella todavía no lo sabe pero está a punto de abrir el baúl de los recuerdos y descubrir qué ocurrió tras aquellos luminosos días de estío que quedaron atrás yo sé que me va a gustar yo creo recordar que este se lo ha leído ya mi madre así que yo me fío de momento Alice Kellen ya sabéis que es una de esas autoras de confianza así que todo bien todo pinta estupendamente bien este libro no lo he llegado a comprar pero lo tenía en mi lista de para comprar en el carro de Amazon vale no lo he comprado por una cosa muy simple está en Kindle Unlimited así que voy a intentar leerlo ya que estoy pagando religiosamente el Kindle Unlimited antes de que pues lo quiten vale es Las cosas pendientes de Rebeca está publicado por HarperCollins Ibérica tiene 354 páginas y ha visto la luz hace 5 días literalmente el 17 de octubre de 2024 pone hacer 1. aprender a conducir por la autopista 2. utilizar esta habilidad para huir a Francia 3. empezar una nueva vida en Francia con un nombre falso con un nombre falso Rebeca es esposa madre y autora de un número inmanejable de lista de cosas por hacer hola soy yo cualquier intento de convertir su vida en algo que pueda controlar está fracasando su vida no puede arreglarse sin ella pero empieza a pensar que deberían hacerlo así que toma una decisión aunque no todo sale como lo tenía planeado Rebeca va a terapia con un médico que profundiza en su vida y le hace preguntas sobre su infancia quiere mejorar pero eso significa contarle a alguien lo que siente cómo se siente de verdad si ha hecho pedazos ¿podrá recomponerse? pues eso vamos a ver qué tal sale esta historia porque pinta divinamente la cartera de Francesca Giannone este libro también tiene mi nombre y apellido si es que sucede en Italia y ya sabéis que yo Italia y yo todo uno pone tal que así una saga familiar con una protagonista inolvidable una mujer fuerte independiente que se enfrenta a la realidad a una realidad hostil pone en Lizzanello un pueblecito de unos pocos miles de almas un autobús de línea se detiene en la plaza mayor y baja una pareja el, Carlo es hijo del sur y está contento de regresar a casa ella, Anna su esposa nacida en el norte está triste y preocupada porque qué vida la esperará en esta tierra desconocida hago un pequeño inciso para decir que norte y sur en Italia es un poco como aquí en España ¿vale? es la diferencia de una persona de Bilbao por así deciros Asturias, Cantabria la diferencia con un gaditano sevillano malagueño ¿vale? ya está simplemente pero es exactamente lo mismo diferente lengua pero más o menos muy similar todo el carácter y todo todo en sí incluso 30 años después de ese día para la gente del pueblo Anna seguirá siendo la forastera la diferente la que no va a la iglesia la que no pasa por el pueblo la que no se interesa por los chismes y Anna orgullosa y esquiva no se doblegarán nunca las leyes no escritas que oprimen a las mujeres del sur lo conseguirá gracias al amor que siente por su marido un amor cuya fuerza advierte con claridad el hermano mayor de Carlos Antonio que se enamora de Anna en el mismo instante en que la ve más tarde hará algo realmente revolucionario se presentará al concurso para ocupar un puesto en correos la cartera como Anna quiere que la llamen se convertirá en el hilo invisible que une a los habitantes del pueblo y sus historias primero a pie y después en bicicleta orgullosa de su uniforme y la gorra cambiará la vida en Linsanelo pues haga vamos a Linsanelo con Anna las cartas y todo esto está publicado en 26 de agosto de 2024 o sea que también hace muy poquito por Duomo Ediciones y tiene 469 páginas está ahí en el límite un libro que se publicó a principios de este mes de octubre que yo he visto por todas partes y a mí me llamaba mucho la atención así que hice clic comprar tiene 300 no 300 leches 544 páginas está editado por Planeta y se llama El amor que dejamos atrás de Rebeca Yarros y dirías la portada amigas la portada y además pone vuelve a creer en el amor pues a mí esas cosas me gustan pone Georgina Stanton Stanton no sé Stanton regresa a su pueblo natal después de la muerte de su bisabuela una famosa escritora de romance a quien quiso como su madre como heredera de sus derechos de autor es la única que puede decidir el futuro del último manuscrito que quedó incompleto el encargado de terminar el texto será Noah Harrison un arrogante y atractivo autor superventas a quien Georgia odia desde el primer minuto y que deberá ganarse su confianza aunque puede que quizás acabe conquistando su corazón juntos se dan cuenta de que Scarlett estaba guardando la historia de amor más grande para el final la suya propia pero lo que George y Noah no sospechan es que esa historia esconde un gran secreto que podría cambiarlo todo narrada en línea de tiempo alternas de líneas de tiempo alternas perdón el amor que dejamos atrás examina los riesgos que tomamos por amor y las profundas cicatrices que dejan el amor de una vida preciosio no me digáis que no es preciosio así que pues he tenido que comprarlo vamos a cambiar un poquito y nos vamos a una romcom de Tessa Cooper conectados por error comedia romántica a fuego lento que tenéis en Kindle Unlimited y que yo no he comprado pero que lo he puesto ahí en la lista de libros que lees de Kindle Unlimited porque creo que va a estar guay son 160 paginitas se publicó el pasado 3 de octubre y dice tal que así de Alberto para ti querida lectora Miriam mi ex se ha llevado a pi para recuperarlo escribí a un abogado especialista en custodia de mascotas pero la persona que me ha contestado no me inspira confianza si me ha dicho lo que hizo con su novio en un hotel de la República Dominicana bochornoso espero no saber más de ella de Alba para ti hola puedes creer que Alberto se haya ofrecido porque le ofrecí se haya ofendido perdón porque le ofrecí mi ayuda me niego a pensar que alguien pueda ser tan rancio seguro que solo necesitaba un poco de buen humor al fin y al cabo han secuestrado a su perro hace años hace rato que no responde a mis mensajes anda acaba de contestar perdóname voy a ver que dice postdata bienvenida a una comida romántica a golpe de teclado esto me llama a mi contra el viento del mar o sea contra el viento contra el viento del mar bueno pues este el de la Tower vale pero en plan comida romántica así que vamos allá con lo que a mi me gusta que ya sabéis que es un buen crimen tres crímenes sin resolver de Marta Caballero Marta Caballero es una youtuber que habla de true crime que yo sigo hace bastante tiempo no me pierdo ningún vídeo ya me he puesto al día con todos los vídeos que tiene antiguos y bueno pues que me encanta y la sigo muy de cerca ha sacado con Alfaguara el pasado 5 de septiembre de 2024 un libro que tiene 160 paginitas es cortito donde habla de tres crímenes reales que no se han resuelto pone aquí tres crímenes nacionales reales y sin respuesta analizados por la analista de true crime más carismática la proliferación de documentales podcasts series y dramatizaciones sobre crímenes reales se multiplica exponencialmente en las plataformas digitales pero ¿por qué no resultan tan atractivas estas investigaciones? queremos desentrañar esos misterios comprender las motivaciones y las conductas de los criminales y vivir la fantasía de poder de prever perdón cómo reaccionaríamos en situaciones parecidas queremos saber cómo y por qué el libro aporta una licienta adicional Marta Caballero analiza en profundidad y rigor habituales de su canal los asesinatos de Miguel Ángel y Ana Domínguez el de la viuda del presidente de la CAM y el de Elena Yubañ todas ellas víctimas asesinadas por criminales que aún andan sueltos a mí la verdad es que me llama mucho sobre todo el crimen de Elena Yubañ es un crimen que a mí me desconcierta porque por más cosas que yo leo por más podcast que escucho por más documentales es que es como si no sé no sé es un caso que si os interesa os hablaré de él un día cuando lea el libro de Marta y así pues puedo asociarlo a algún libro porque ya sabéis que yo ya voy a hacer un poco de autobombo tengo un un vídeo al mes de True Crime donde hablo de pues de crímenes reales pero siempre asociados con algo a la literatura es decir un crimen del que se haya escrito un libro o del que se haya basado un libro o de autores etcétera etcétera así que bueno pues espero que os paséis por ahí si os gusta este tipo de vídeos y nada pues el de Elena Yubañ me lo apunto este otro ya me lo he leído bueno me quedan me parece que son 30 páginas algo así pero cuando veáis este vídeo ya me lo ha acabado es el de redes de Eloy Moreno me lo he comprado en digital porque quería leerlo a priori pero me lo acabaré comprando en físico porque espero que mi hijo Hugo se lo lea igual que se leyó por ahora a principios de curso el de invisible porque lo tenía como lectura obligatoria en el instituto cosa que me ha encantado redes pone aquí que es la segunda parte de invisible y pone es que quiero leer lo que pone porque creo que trata de muchas cosas como siempre lo trata al estilo Eloy Moreno y no quiero haceros ningún tipo de spoiler y quiero seguir manteniendo ese pacto autor-lector del que no hablamos de más de lo que va a la historia pone descubre la continuación de invisible de Eloy Moreno emotiva conmovedora diferente redes narra a través de los ojos de un adolescente una historia que se ha convertido en la realidad de todos nosotros ¿cuántos likes vale tu felicidad? se pasa unas horas más viendo los viajes maravillosos los cuerpos perfectos y todos los outfits que se prueban cada día los influencers y se siente mal porque ya no puede llevar la vida que ve en las redes sabe que nunca podrá alcanzar una felicidad así es un libro que está publicado bueno se publicó el 19 de septiembre de este año por nube de tinta y no me pone las páginas pero es relativamente cortito vale así que yo os recomiendo que lo leáis si tenéis hijos si os gusta este tipo de historias y así en general para que no vamos a engañar el siguiente libro que me compré se llama Ni casa ni curro ni cactus de Teresa Gareche se publicó el 9 de noviembre de 2023 por ediciones B y tiene 156 páginas como estaréis viendo me estoy yendo a libros cortitos porque es que es lo que me apetece vale pone cuando me di cuenta de que acababa de cumplir 33 años de que no me iban a renovar el curro de que no conseguía cumplir mis sueños de ser atriz y de que mi enésimo intento de relación estable se estaba yendo a pique entendí que mi vida se unía como el Titanic lentamente pero sin música de violines y así con el barco haciendo aguas no pude evitar preguntarme acaso la única opción que me queda es meter la meter en la maleta mi orgullo herido pillar un blablacán al pueblo y volver a casa de mis padres todos pensamos que los 30 iban a ser maravillosos hasta que te encuentras que nada ha sido como tú tenías pensado surfea esta gloriosa década con la novela de Teresa Garache una historia original y alocada que te hará reír que hará reír a toda una generación pues nada yo ya me he pasado de la generación de los 30 pero los 40 son los nuevos 30 pues lo dice el siguiente es un libro que me va a destrozar yo lo he comprado porque no podía dejar de comprarlo ya de tenerlo ya pero sé que es un libro de esos que va a doler ay cuánto va a doler se llama los siguientes de Pedro Simón tiene 277 páginas se publicó el pasado 4 de septiembre por Spasa y dice tal que así morir es tan difícil como inevitable también para los que sobreviven el primer día que tuve que limpiar el culo a mi padre me mentí diciéndome que era igual que cuando me lo limpiaba él a mí venga Carmen que es lo mismo va Carmen que es tu padre venga venga mujer que es el hombre que te limpió el culo a ti me lo repetía como quien está a punto de correr para darse impulso y saltar es lo mismo Carmen hazlo ya pero no no es lo mismo y hasta ahí voy a leer es un libro que como os digo yo sé que va a doler pero que voy a leer con muchas ganas y lo voy a disfrutar mucho seguro Remove Before Flight de Irene Barroso es un libro que cogí en una oferta está en Kindle Unlimited pero yo lo cogí en una oferta y bueno pues aquí lo tengo son 347 páginas creo que es autopublicado de Amazon si no recuerdo mal y lo autopublicó o lo publicó el pasado 4 de diciembre de 2023 pone Martina pensaba que el 2012 iba a ser su año sin embargo no ha podido empezarlo de peor manera después de perderlo todo decide reinventarse y se traslada a Barcelona para trabajar como auxiliar de vuelo 6 meses más tarde su nuevo compañero de piso una boda inesperada y el encuentro con una amiga tóxica que arruinó su vida en el instituto hace que su vida dé un giro de 180 grados un comandante sexy un novio falso fantasmas que regresan del pasado un amigo y unos amigos que darían la vida por ella te la vas a perder dicen que la amor está en el aire pero tienes que soltar lastre antes de levantar el vuelo tomando otro libro que me compré en una oferta de estas kinder flash y yo pues tenía el dedo tonto porque me lo compré por lo que parece ser aquí en agosto se llama un día más de Mitch Albon este tiene 193 paginitas se publicó en 2012 en marzo de 2012 por Maeva y dice así tras la ruptura de su matrimonio y el fracaso en su vida profesional Chick es un hombre roto lejos ha quedado sus días de gloria como jugador de béisbol y su feliz matrimonio hundido en el alcoholismo Chick toca a fondo al recibir las fotos de la boda de su hija a la que ni siquiera ha sido invitado cuando ya está decidido a suicidarse sufre un gravísimo accidente en el coche que le coloca al borde de la muerte ahí en la frontera entre la vida y la muerte es donde se encontrará con su madre fallecida ya hace años juntos pasan un día viajarán al pasado y Chick reconocerá la verdadera historia de su familia y los muchos sacrificios que su madre tuvo que hacer para sacar adelante a sus hijos por fin Chick tiene la oportunidad de comprender muchas cosas de su vida pone que es una novela inspiradora que gira en torno del afecto la pérdida el perdón y el paso del tiempo no sé si va a ser buena o mala para mí pero la novela seguro que está fenomenal y yo pues tengo ganas de leerlo pone una esperanzadora historia sobre la vida el perdón y las oportunidades de la vida de el autor de un martes con mi viejo profesor cuatro libritos que me quedan y me voy a comer con mi hijo que acaba de venir del instituto y que no estáis viendo pero está subiendo la escalera del siguiente libro que os voy a hablar es de asesinato en el Richelieu de Anita Blackmon este también está en Kindle Unlimited aunque yo friki de mí me lo compré en una pues esto en una oferta Kinder Flash pone yo Adelaine Adams soltera estaba tejiendo en el vestibu del Richelieu la mañana que todo comenzó aunque en aquel momento no era consciente de que estuviera pasando nada no me considero una mujer timorata y sé que ocasionalmente algunos miembros pocos años de las jóvenes generaciones me han tildado de vieja arpía no obstante no obstante de haber sospechado el desenfrenado des jolín desenfrenado derramamiento de sangre en el que pronto nos veríamos inmersos habría sido habría salido de allí pitando sin mirar atrás a pesar de mi rodilla artrítica y mi exceso de peso sin embargo aquella luminosa mañana del mes de abril no habría sido fácil encontrar un rincón de apariencia más apetecible en el vestíbulo de nuestro pequeño hotel residencial porque lo único que tiene de grandilocuente el Richelieu es su nombre un libro de 281 páginas publicado por Siruela el 2 de noviembre de 2023 es otro libro de estos que yo creo que van a ser Cousis y que me van a gustar mucho aquí vengo con dos libros que me compré por culpa de el primero que os voy a decir ahora es por culpa de Eris y os voy a dejar su Instagram por aquí o abajo me creó una necesidad y yo pues fui débil y me lo compré porque estaba en un Kindle Flash que el libro se llama La casa en Pineapple Street La casa en la calle de la piña vamos así rápidamente de Jenny Jackson de la Jenny y dice así Darly la hija mayor de los Stockton jolín acomodada bien relacionada y criada entre algodones ha cambiado su trabajo y su herencia por la maternidad Sasha una chica normal de clase media entra en el clan como una forastera al casarse con Court y Georgina que no es la de Cristiano Ronaldo la más joven se ha enamorado de alguien con quien no puede estar en un arrebato irresponsable repleta de lujos neoyorquinos fiestas deslumbrantes y branches con resaca la casa de Pineapple Street es una comedia costumbrista fresca y adictiva que nos sumerge en la vida de los ricos de Nueva York para reflexionar sobre la frivolidad las relaciones la familia y la enorme brecha que separa a los que tienen de los que no aquí no me ha apuntado cuando se publicó pero bueno no hace mucho y está publicado por suma de letras así que vamos a ver una comedia costumbrista de pijos de Nueva York no sé si en Nueva York hay Pineapple Street pero y el segundo libro tiene dos culpables la primera Elena mi premium mi Elena de mis amores y la segunda Eva de Vita Lecturitas y creo que alguien más hubo por ahí que me estuvo pinchando hasta que lo compré se llama Butcher and Blackbird la trilogía del amor caótico ya vamos mal porque ya me compré el primero de una trilogía que por cierto acaba de salir el segundo y yo me estoy comprando todavía el primero vamos mal Pérez pone una oscura comedia romántica Friends to Lovers desbordante de asesinatos caos y spicy que no se parece nada a nada de lo que has leído hasta ahora romance, asesinatos y caos ya está todo asesino en serie necesita un amigo todo juego necesita un ganador cuando un encuentro fortuito da lugar a una amistad improbable los asesinos rivales Sloan y Rowan encuentran algo difícil de alcanzar la afinidad de dos almas negras que disfrutan matando a otros asesinos en serie pero que es esto desde un pueblo pequeño de West Virginia hasta la lujosa California y desde el centro de Boston hasta la Texas rural los dos corazones se enfrentan en una competición anual la caza de otros asesinos en serie un juego que los enfrenta a los monstruos más peligrosos del país pero a medida que su amistad se va transformando en algo más los fantasmas que dejan a su paso les siguen de cerca dispuestos a reclamar mucho más de lo que su recién descubierto amor es que estoy leyendo y estoy flipando podrán Rowan y Sloan salir de la tumba que se han cavado o habrán encontrado al fin su digno rival y alma gemela y ya por último algo más bonito más cozy creo es todas las ventanas de Barbara Sánchez también me lo compré porque lo vi bastante en redes creo que me va a gustar son 307 páginas editado el pasado 19 de septiembre por Plaza y Janés y dice tal que así todas las ventanas marca el prometedor debut de Barbara Sánchez que con una prosa exquisita cargada de ternura y emoción cuenta la historia de un grupo de vecinas que deciden crear un podcast en el que contar y compartir sus vidas esto es como ya os dije el día en el que os hablé de que era una novedad Radio Patio oiga los que hayáis visto aquí no hay quien viva sabéis de lo que os estoy hablando y si no mirad pues no voy a leer la sinopsis porque bueno si venga que no es muy larga seis mujeres vecinas de un mismo bloque están a la espera de algo cada una guarda cosas distintas pero para todas se trata de una espera relacionada con lo sentimental en el primero B vive desde hace dos semanas Amelia una periodista de 29 años con trabajo y pareja su vida da un giro radical cuando la despiden y su novio decide irse a trabajar una temporada a Washington en plena crisis vital Amelia conoce a sus nuevas vecinas juntas ponen en marcha una tertulia de radio en la zona del edificio para contarse su vida día a día al tiempo que intentan ayudar a Agustina la mayor de todas ellas a recuperar su casa de toda la vida por una historia de sororidad amor y amistad pues ahora me tenéis dentro y hasta aquí todos los dineros que me he gastado en libros vale que sí que hay regalos vale que sí que hay libros que he comprado con el cheque de Amazon pero oiga que son un porrón de libros y menos mal que en físico hay pocos en físico en casa al final se van a quedar solo solo este se va a quedar en casa así que ah bueno no perdón y el que me ha regalado Elena o sea estos dos son los que se van a quedar en casa el resto van a estar todos en la nube así que Alex no me puede decir nada creo en fin que espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis darle a un gran like si habéis llegado a este punto por favor ponedme unos euros porque porque los euros se van volando esos euros que tienen alas y se van volando intentar dejar por aquí una imagen esos son maravillosos si no cualquier tipo de moneda me vale porque no nos vamos a poner exquisitas tampoco dejadme también abajo en los comentarios si os llama la atención alguno de estos libros o cuál es el último que ha entrado en vuestras estanterías yo estoy segura de que alguno más ha entrado sé que por ejemplo cogí el de envenenada para leer en la lectura conjunta que tenía con el club de las chicas y y eso lo he cogido en la biblioteca digital así que no cuento con él vale porque al final si tengo que contarnos todo lo que he cogido apaga y vámonos vale y ya está que de todas formas muchas gracias como siempre os digo por seguir un día más otro vídeo más ahí gracias por todo el cariño que me dais y que nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo un beso muy gordo y cuidaos chao ready yout un beso un beso creó